Ya camina, camina, camina. No, 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 si ellos me han ayudado harto con los temas de los hitos. Ya no hay problema, ya no hay problema. Ya camina, Juan. Déjalo. No, por matarte a Arturo Prats. No, por matarte a Arturo Prats. No, por matarte a Arturo Prats, ¿no? Eso pasó hace como 200 años. ¿Cuánto? Como 200 años, pobre. Puta, yo me enteré ayer nomás, como él. Se unatado, una guerra pacífica. Se unatado por el presidente que tenía antes. ¿Ese cómo se llama el presidente usted? El Rueda Mala, el Forro Pinchado, ¿cómo se llama? Llantao Mala. pero el atado no es de él tenemos más hermanos extranjeros para saludarnos allá, ¿de dónde viene? dominicano dominicano tú tienes que salir los domingos allá tenemos una hermana colombiana una colombiana bienvenido ¿de qué lado de Colombia? Medellín Medellín, güey Medellín, no Medellín mira, parrales chilenos, güey parrales, güey hay extranjeros mira, se vil de flaco, güey una mantín flamada y se muere este güey mira, papelucho y el marciano, güey oye, tenemos más extranjeros hay que sacrificados de repente nosotros aquí aprendimos a no discriminar porque el país de nosotros recibe a todos los hermanos extranjeros porque da oportunidades argentino, argentino bienvenido, argentino sé querido sé padre sé boludo sé tu madre no, ya no, pero ahora están más sumisos los argentinos no, porque ahora están ahí nomás ¿se acuerdan antiguamente cuando venían acá a Reñaca, Salto? a esa a Reñaca a Reñaca, Viña a Viña oye, boludo, ¿qué pasó, boludo? te parecías a tu mamá, empanada, güey ahora no, te vas a calmar sé, ¿a qué vienen los argentinos a Chile ahora? ¿a qué? a conocer las dos Copa América ojo ojo está bien, está bien ojo ojo a esta aquí gracias que era pa probarlo, mamá, tan bonito también, no, pero es bonito la obra, bienvenido hoy en día se fue al baño, guapota que qué manera de, negro, güey, no cualquier negro, güey la cagaron, güey a mí la Antofagasta, güey está plagado hoy ahora se llama Antofolombia la cago el señor está al baño, güey, no hay yo va a hacer paludinaria, ahí va a hacer piti me va a hacer cierre trata de ponerle a hablar de estupidez sé que la abuelita está muy pendiente saco la miseria saco la miseria y me pongo a hacer piti y pongo ¿y ahí? y al lado mío, así un negro, güey, así así unos dedos, así unas manos se arrancaba el fondo se violaba solo ¿y tú qué le dijiste? yo le dije rara, también ya, pa, Hugo ya, rápido más arriba el negro se baja, ahí, güey se pone ahí, se baja el cierre, güey por favor, no hay que hablarle, ya llego a transpirar, güey ya, Hugo, por favor por favor ¿y está ganando agua, el negro? ¿no me va a decir que se la miraste al negro? no es por ser maricón pero los ojos están solos, güey, no, no es por ser maricón ooooh, ya la mía va encima algo, me dice puta, que está delante del agua ya, no sea así, güey nunca tanto si eso es un mito, nomás es un mito no, no es mito no, no hay mito si el negro es el Facebook este anda buscando al negro el Facebook en todo el lado yo lo conocí, yo, pues, yo lo conocí ¿lo conociste? yo, yo estuve preso y ahí lo conocí, vos del WhatsApp, que nosotros lo vimos en el Facebook güey, yo lo vi en el Facebook, güey de otra aplicación la que tenemos nosotros, güey vos no tenías el celular que yo tengo, güey no, este tiene una, una Ford Terry, ¿cómo se llama? no, una Blackberry, Blackberry Blackberry, hueón, Fox Terry Fox Terry, un perro oye, ¿qué haces para ser tan güeyón? si yo me lean, estoy bien temprano como la once y veo una foto tuya y ahora estoy más güeyón porque te mandé ampliando oye, una nariza, picante, moco la nariza, nariza, este güeyón no cría loros, cría güite la cabrilla tiene que ver con el cabrilla este güeyón, el único que puede es fumar de ajo la lluvia oye, mijito usted por lo menos aprendió algo a respetar ya la gente yo viajaba mucho, ¿tú sabes que yo viajaba a Vélez? si, hemos viajado bastante a mí me la rabia 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 ¿y eso qué tiene que ver? yo estudié en Parral, ¿a dónde estudié en Parral? ahí en la colonia de dignidad el güeyón, este con ese viejo generado Paul Schaeffer ¿cómo que Paul Schaeffer, güeyón? tío Paul déjate hablar, güeyón tú seas así, imbécil mira, lo que te estoy diciendo, por favor, córtala ¿vale? córtala y déjate ser así ya ya, estamos hablando en serio mira, te estoy diciendo que a mí lo que me molesta cuando llegan los hermanos extranjeros y tienen que sacrificarse en nuestro país y muchas de las mujeres llegan a prostituir eso es verdad, hermano eso es verdad ¿y tú sabes cuál es la prostituta más cara? ¿cuál es la prostituta más cara? ¿eh? ¿cuál es? la venezolana ¿por qué? porque la concha de vale, güeyón no, pero igual oye, no seas así, güeyón eso es como no tenemos que dar oportunidades y acá tenemos muchos extranjeros acá nosotros nos recibieron bien cuando estuvimos en sus países sí, yo fui a... no, pero a vos, a vos, a vos, pero a no, güeyón no te espero pero déjalo tranquilo, güeyón o sea, es que ahora nosotros fuimos a Tacna a la frontera ahí, pa fuimos a Tacna nosotros por la frontera, por la aduana de Narica como unos maricos y este güeyón me dio leche, güeyón llegó a Tacna, güeyón a Dolores de Guata y me acerco ahí, güeyón al baño ya oiga, ¿cuántos van a entrar al baño? vale dos soles, pe ¿dos soles? ¿yo estaba nublado? el sol en la moneda en Perú oye, me acerco, güeyón le pago los dos soles y no hay que hacer baño ahí en Perú ¿cómo no hay que hacer baño? no, 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 yo no, yo, pelado ahí ya se lo duelen tampoco hay divisiones un desfile poto para allá, buena señora en serio me dio vergüenza ¿qué hiciste? fui a... me subí cuatro años fui a comprar una Cénica para hacer en el hotel, po allá en Perú pero oiga, manda una Cénica me estás equivocado, usted Acá no se llama Bacenica. Acá en la Bacenica le decimos Chileno. ¿Qué? ¿Cómo le dicen a las Bacenicas allá? Chileno. ¿Y vos no le dijiste nada? ¡Cállate! ¿Cómo que Chileno? ¿Cómo que Chileno? ¿Soy quién se llama el Chileno? Más grande que tenga ahí, bueno, el más grande. Porque yo hago así unos peruanos, güey. ¡No, pues imbécil! ¡Vamos a ser así! ¡No hay rabia que se haya así, güey! Yo hay colores del país que no me pasa... Yo estaba haciendo mi servicio militar, güey, yo ahí. Sí. Tenía el combate, bototos cortos, la fusil fama, el culete a recortar, los ganados, los vayonetes y la empanada de tu mamá. Estaba lo mejor así, güey. Y yo veía a los soldados peruanos ahí. ¿Viste en la frontera? Musculoso, sí. Yo estuve también ahí en el servicio militar. ¿A dónde? Yo estuve en la Fuerza Aérea de Chile para que hay esta boina azule. ¿Boina azule? Sí. Se le llevó a la boina, ¿verdad? No, yo me ligue con más, yo ahí, rastón. Estaba lo mejor haciendo guardia, güey. Y yo veía a los soldados peruanos, musculosos. ¡Grandes! Así, una güeya. Andaban como una onda, cazando la cartija, los huevos. Me hicieron así, después así, después así, y después así. ¿Y qué hiciste tú? Yo le pegué, güey. ¿Por qué le pegaste? Por el objeto obsceno. ¿Qué objeto obsceno? Así. Así. Y después así. ¿Vos soy harto abueonado o no? Harto abueonado. ¿Te das cuenta que la señora está muerta en la risa, güeyo? ¿Se está poniendo, güeyo? Pues si es lógico, ¿cómo están imbéciles? Eso es lo que se están haciendo con las manos, ellos se comunican a distancia contigo. Y lo que hacen con las manos son tácticas militares. ¿Cómo es? Ellos te preguntaban aquí qué rama elegían si no pertenecías tú. Decían si tú eras paracaidista, infante, misilero o simplemente estabas de vigía. Yo entendí una guáquina, ¿qué es? ¿Qué entendiste tú? Yo entendí que me decían a mí que al caer la noche, iban a cruzar donde estaba yo, se lo iban a mandar a guardar, hasta sacarme el ojo. Mira... Yo creo que el país que la pasamos mejor nosotros, y nos tendieron una muy buena mano, y ahora para el incendio vinieron muchos a ayudarnos, que fue México. ¡México! Increíble país, compadre. México se ha apostado muy bien con los chilenos, compadre con los chilenos. Legal. Es que yo estuve... Yo estuve en México... ¡Qué grita hay tanto amariconado! Yo no sé si ellos están violando en la red, o están viendo el show. Claro, no sé qué pisó y grita ahí. Oye, en México es increíble, porque tú en México hay gritos mexicanos que son muy conocidos. No, porque ellos son nacionalistas. Ellos decían... ¡Que viva México y que viva la revolución! ¡Bueno! ¡Que viva México y que viva la revolución! ¡Que viva Pancho Villa y que viva la revolución! ¡Que viva Benito Juárez y que viva la revolución! ¡Que viva Cantinfla y que viva la revolución! ¡Que viva Cantinfla y que viva Cantinfla! Y nomás como que dice, le vamos entrando nomás sin duda. ¡Y que viva la menstruación! La palabra es revolución. ¡Importa la hueca y cuida sangre! Hay un dicho muy tradicional en México. Incluso los niños lo conocen mucho. Mira, yo sé que los niños conocen este dicho porque siempre sale en la película. Ese que dice, ¿Dónde está mi chula más? ¿Dónde está mi chula? ¿Dónde está mi chula? ¡O sea! ¡Anda ahí de chulán! ¿Tú sabes que mi chula no vive conmigo? ¡Ay, bueno! ¿Pero te va allá? No, de verdad, yo conocí... Mi chula la conocí en México y ella se quedó allá. Mi chula es hermosa. Hablo todos los días con ella por teléfono. Ay, qué hueón, qué otra vez más. Aló, chulita, ¿te vestís bien dentro del fraco? ¿Tú conocías a mi chula? Ay, hueón, qué pasa, hermano. Mi chula es bonita. Mi chula es rubia. Tiene ojos azules. Y ya, y con ustedes los likes. Mi chula tiene un metro noventa. Más chica que la mía. Y es más, yo salía de la mano en la calle con la chula. ¿Andás con la chula en la mano? Íbamos al cine a ver películas y si la película era muy tierna, yo le daba besos a la chula. Unos besos espectaculares, besos muy lindos. Este hueón, qué otra vez más. Sí, es linda, era preciosa. ¿Tú tenés chula? Obvio, de cabrón chico. ¿Es linda? Es fea. ¿Es grande? Enana. ¿Rubia? Hay tres. ¿Y sus ojos? Tiene uno solo. ¿Qué, tengo algún accidente? No, es como esquinita porque lo tiene al revés. Y tiene papera aquí. Bueno, no la hay abrigado nunca. Sí, no, que venía con un vitre. Y yo le pongo el vitre, le saco el vitre, le pongo el vitre, le saco el vitre. Se enoja, me diré. ¿Y le dais besos a la chula o no? No, yo no canso. Hasta por ahí no me voy. A ver, ven. ¿Qué estáis pensando vos, weón, aquí? Dime acá. No. A las mujeres en México, weón, se les dice chula. Eso es lo que estoy explicando. Y al hombre, chulones. No, no. A los hombres se les dice cuate. Mira, y aquí hay hartas chulas. Chulas rubias, chulas morenas, chulas paradas, chulas sentadas. Chulas con cuate, cuate con chula. Mira, viste, mira. Mira, hay una chula seca. Esa es la abuelita, weón. Esa es la abuela. Cuate con chula, chula con cuate. Mira, mira, ya. Cuate con chula, chula con chula. Mira, mira. Cuate con cuate. Para mí, a uno de estos cuates le gusta la chula. Mira, ¿sabes lo que pasa? Oye, me da rabia como tú soy. La forma que te estáis expresando y que te estáis comportando. ¿Por qué comportando? Porque soy un imbécil. ¿Soy un imbécil? Soy un imbécil. ¿Por qué? Se nota que no cacháis nada, tú. ¿Y yo soy alto? Sí, se nota, ¿sabes caleta? Sí. Sí, pues. Cambia esa cara, weón. Simpático, cabrón. Ya, 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 ya. ¡Ay, fuiste vos! ¡Buena, Nati! Es una niña, weón. ¿La Nati, vos? Déjate encima encima. Ya, le hace una broma, no te chupes. Oye, yo le voy a dar un consejo, chicos. Déjate. Mira, los baños están bastante lejos. Así que las chicas que quedan ido al baño, mucho cuidado, no hay confort. Chiquilla, no hay confort en los baños. Así que, por favor, la señora o chiquilla que vaya al baño, háganos una Shakira. ¿Cuál es la Shakira? Ahí nomás. La abuelita no la haga. No, se le sale el waifé. Ya. Muchas gracias, amigo. Sí, muy amable. Gracias. 2-3-5-2-3-iptú. 2-3-2-3-3-3-5-1-0-4-2-4-3-5-1-4-5-1-4-2-3-4-4-1. El Asi-Mallok,ηλα-2-5-0-5-5-6-2-1-3-2-4. 2-4-0-5-1-5-6-3-0-5-7-5-6-7-5-5-6-7-2-8-6-6-1-6-7-6-7-7-7-6-7-7-7-8-7-8-7x-7-7-8-7-7-6-8-7-7-7-7-7-7-8. Gracias por ver el video.